¡Nairo Quintana, campeón de los jóvenes! ¡Nairo Quintana! ¡La bonificación para Rigoberto Urán! Rigoberto Urán ¡Gaviria por la estafa! ¡Se viene Fernando y día segundo más! ¡Colombia! 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 ¿Y Fernando Gaviria? Entre otras glorias del ciclismo colombiano, empezaron a escalar su sueño, rodando por las carreteras de nuestro país. ¡Nairo Quintana va a ser campeón de la montaña! ¡Colombia! ¡Fernando Gaviria! ¡Para Rigoberto Urán! Todos ellos son los grandes ejemplos para este semillero de ciclistas que hoy comienzan su sueño en la Vuelta a Cundinamarca. El objetivo es que cada vez niños y jóvenes se incentiven a practicar una disciplina deportiva, ojalá el ciclismo, que es una disciplina maravillosa. La mayoría de sus integrantes... Un importante apoyo gubernamental para estas jóvenes promesas del ciclismo, que desde ya tienen clara su meta. Nosotros como tal por equipo nos hemos preparado muy bien, hemos estado entrenando juntos la mayoría de tiempo y pues hacer lo mejor posible. Son numerosos los talentos en ciclismo que ha dado nuestro departamento y en esta pequeña reseña se nos escapan muchos más que han logrado ocupar el podio en eventos nacionales e internacionales. Trampolín con el que estos nuevos escarabajos esperan conquistar los tours mundiales al mejor estilo de nuestras grandes glorias. ¡Colombia! 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 ¡Fernando Gaviria! ¡Tanto me levo el cántaro que por fin se rompe! ¡Sí! ¡Celebrá, colombiano! ¡Celebrá! ¡Colombia! 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 ¡Colombia